Mi nombre es Miguel Mayuay, soy un indio quechua de la parte del Perú y estoy radicado en la Argentina desde el año 1981, desde un 6 de septiembre. Me conocí con Anaí casi fines del 81, en Buenos Aires, y realmente fue maravilloso. Imagínense desde el 81 que estábamos hasta ahora, ¿no? Y bueno, ahí empezó una tarea ardua para nosotros, porque en la Argentina se vivía una realidad distinta. Todavía entonces había una relación con Inglaterra bastante estrecha, hasta que llegó el 82 y se generó un cachetazo tan terrible con el que miraban como ejemplo y modelo los argentinos a Inglaterra. Entonces a partir de ahí, también para nosotros, hay un cambio de mentalidad, más especialmente para con mi persona, por cuanto yo cuando vine al Perú no vine con la misma conciencia, porque aquellos años todavía a los indios nos miraban como salvajes, como incivilizados. Por lo tanto, en Buenos Aires incluso a los hermanos de color, que son los bolivianos, los peruanos como yo, o otros de otros países como yo, los ecuatorianos, nos veían como los cabecitas negras y los bolitas. Entonces, se escondía precisamente uno de su propia identidad, avergonzado de su color, avergonzado del maltrato que uno recibía. Entonces por eso que incluso uno hasta su nombre nos cambiábamos. Yo en vez de llamarme Miguel, a veces me solía hacerle llamar Maico o lo Michelle, en el Perú, ¿no? Acá. Acá generalmente la mayoría se presentaban como jujeños o como salteños, ¿no? Como bolivianos. Entonces, imagínense que le puedan decir, hay maras, era lo peor. En esas circunstancias es donde, pues, aprovechamos de una herramienta maravillosa con el que había empezado con Anaí, que agradezco muchísimo haberlo conocido, y que Anaí también, de alguna manera, influye muchísimo para con el cambio de mi personalidad, es que su padre, un collar, en Buenos Aires, 81, imagina que lo conocía, vestido con su ropa típica. Cuando lo vi a él, sentí tanta vergüenza de mí, pero no sé por qué. Pero me sirvió muchísimo eso, cuando por primera vez un domingo, me llevo a la Asociación Indígena de la República Argentina, al AIRA, y ahí me presentaba a él, a los otros hermanos, y ahí dentro del AIRA había un hermano que estaba parado, y cuando me asomé a la puerta y para ingresar, él me dijo, tú eres un indio. Eso para mí fue precisamente algo como algo detonante dentro de mi ser. Me cambió totalmente. Recibí como un baldeado fría que alguien me dijera que yo era un indio. Entonces, a partir de ahí, como que cambió todo en mi vida. Por eso agradezco muchísimo haber conocido a Anaí, y que seguimos siempre hasta ahora. Mi nombre es Anaí Alancay. Soy una indígena, un aborigen, una originaria, todos esos nombres que nos vienen poniendo desde hace tantos años, pero lo importante es que sepan que soy una mujer koya, nacida en un pueblo de Salta, de la provincia de Salta, que se llama Campo Quijano. Y la verdad que mucho no puedo decir, porque después de todo lo que me han dicho acá, de acá el compañero, el hermano Miguel, me ha dejado así, me diga. Pero bueno, el orgullo de ser quien soy me lo ha transmitido mi papá, me lo han transmitido mis familiares, que fui conociendo de a poco, y ellos me transmitieron en un principio me transmitieron el no entender muy bien quién era, porque me pasaba que iba a la escuela, en la escuela primaria que mis padres me llevaron y ellos también se fueron conmigo desde Salta, me llevaron a Buenos Aires, donde dicen que atiende Dios, y para ser mejores, para que estar mejor, en realidad todo eso siempre fue una falacia, nunca se es mejor cuando se sale de su propio lugar. Y bueno, iba a la escuela, y en la escuela siempre me decían, los indios estaban, habían estado, ya no están, siempre me hablaban del pasado en la escuela. Y yo volví a mi casa, y me sentaba a comer con mi viejo, que era un recontra paisano, que era un colla con todo su orgullo y su vestimenta, y se me creaba esta cuestión de que, ¿cómo puede ser? ¿Quién me está diciendo la verdad y quién no? Hasta que un día me di cuenta que quien me decía la verdad era mi viejo. Y a partir de ahí, sentí el orgullo y a la vez, en un principio, en lo que se le llama a la adolescencia, en ese tiempo en el que estamos entre los 14, desde los 15, los 16, hasta un poquito más, esta cuestión de ir contra el mundo. Yo iba contra el mundo, porque sentía que era la forma de demostrar al mundo que yo ya sabía quién era. Entonces, todo era rebeldía, todo era contradicción en mí misma. Y fui creciendo, siempre apoyada y acompañada por mi viejo, hasta que me di cuenta de quién era. Y a partir de ahí, comenzar una nueva etapa, que es la que sigo teniendo hoy, que es sentir mucho orgullo y transmitirlo, en el caso de nosotros, como familia indígena, Miguel Mayuay, Anahí Alancay, Ñux Piquilla Mayuay Alancay, que es nuestra hija, transmitirlo desde el arte. Nosotros creemos absolutamente que el arte es una herramienta fundamental para cambiar la mentalidad y cambiar la forma de vernos unos a los otros. como decía Miguel, en los años 80, formábamos parte de la Asociación Indígena de la República Argentina, y entonces ahí decíamos, si seguimos solamente peleando políticamente y saliendo a manifestarnos y saliendo todo, pero y dejamos de lado lo que es el arte, si logramos algo ya no vamos a quedar nada, porque se necesitan las dos cosas, el arte como una herramienta y lo que es lo político, lo que tiene que ver con lo que es el indianismo, que es la herramienta política de nosotros, como indígenas, se necesitan de las dos cosas. Hacemos esta vida de arte presentándonos como artistas indígenas en distintos lugares de la Argentina, del exterior, y eso lo hemos hecho desde no sé cuánto tiempo, yendo a distintas escuelas, hablando con niños, con adultos, bueno, todo eso fue llevándonos a que hoy estemos acá en Mendoza hace ya cuántos años, desde el año 94, estamos acá en Mendoza. Y claro, con el tiempo se fueron revirtiendo muchas cosas aquí en la provincia, como por ejemplo, desde todo lo que hemos hecho, acompañados también por otros hermanos y otros amigos que fuimos conociendo por el camino, hemos hecho actividades muy importantes como las jornadas indígenas durante los años 95 hasta el 99, o hasta el 2001. Y a partir de todo esto se fueron abriendo distintas situaciones maravillosas, como por ejemplo hoy la presencia de 11 comunidades indígenas huarpes, que cuando llegamos aquí a Mendoza nos decían no, ustedes, ustedes los norteños, qué bonito, con su pachamama, qué saben, pero acá no tenemos más indios, no existen, ya no están, y no era verdad. Estaban absolutamente escondidos, tapados, cambiados de nombre, de la valle, y hasta que un día ellos dijeron nosotros somos los huarpes, no queremos ser más inquilinos en nuestras propias tierras, y ahí empezó todo, ahí comenzó esta nueva etapa en la que estamos viviendo. Hoy ya estamos más grandes, aunque no parezcan, pero ya estamos grandes, entonces hemos cambiado de escenario, nuestra manifestación artística pasa ahora por nuestros trabajos de cerámica, con todo lo que significa la simbología indígena precolombina, y tenemos Niuspi y yo tenemos un maestro que nos enseña cada cosa que hacemos está supervisada, sería, por acá, por el maestro nuestro, Miguel, que él nació, nació en una comunidad indígena en la que la cerámica es algo absolutamente cotidiano, en la que el pueblo donde él nació es un pueblo de ceramistas, de olleros, que trabajan la cerámica desde siempre, y él nos transmite cada día toda esta enseñanza, es una una transmisión familiar, y bueno, y así, así vamos en este tiempo trabajando. El 11 de octubre es el último día de libertad de nuestros pueblos, fue, después del 11 de octubre fue todo un tiempo de desastre, llegaron las tres carabelas, y hoy podemos nombrar esas tres carabelas con el FMI, que es lo mismo, pasaron muchos años pero siguen siendo lo mismo, las tres carabelas y el símbolo de la FMI. Y bueno, acá estamos, pasaremos nuevamente este 11 de octubre rememorando y celebrando nuestro último día de libertad de nuestros pueblos y el 12 de octubre volveremos a tomar fuerza para para seguir adelante, para seguir resistiendo desde un lugar y desde el otro, pero siempre resistiendo. Hablando de 11 de octubre y la presencia de ustedes nos hace recordar muchísimo años de lucha que hemos pasado, pero verdaderamente de lucha, donde en Buenos Aires incluso el 11 de octubre era muy festejado. Por allá, por el 84 hicimos un primer encuentro un 11 de octubre durante la noche. Hicimos toda una espera al 12 de octubre y nos pasamos toda la noche estuvimos más de 5.000 personas en el obelisco ese 11 de octubre y después todos los 12 de octubre salíamos marchando por Avenida de Mayo confrontándonos con los con la colectividad española gritándonos nosotros pasábamos por la avenida ahí bailando cantando con bandas de sicuris mucha gente y confrontábamos era otra época muy confrontativa y siempre recordamos esta fecha de esa manera. Ahora las cosas han cambiado y siguen cambiando pero los gobiernos a veces hacen de que los 12 de octubre vuelvan a reavivarse y por ahí desde los gobiernos también nos empiezan a poner nombres que puedan precisamente distorsionar como día de la diversidad que no duela como antes te festejaban el día de la raza se va buscando terminologías nombres como para poder alivianar por eso que hoy en día lo que está pasando es terrible lo que antes sosteníamos que antes nos maltrataban solamente a nosotros los indios ahora todos somos indios porque el mismo pie nos pisa a todos entonces bienvenido estas notas estas presencias de ustedes que hacen que otra gente nos pueda escuchar nos puedan ver porque generalmente las radios las televisiones o las televisoras siempre llevan a personajes supuestamente escritores filojos o pensadores que son los que responden al sistema y no precisamente a gente común que pueda precisamente transmitirte lo cotidiano lo que se vive de momento como nos relacionamos como nos tratamos que es lo que pensamos como para poder transmitir precisamente lo que como indígena queremos no queremos solamente que ya bueno se reconocieron como indios ya está no hay todo un trasfondo tiene que ver con la filosofía tiene que ver con la forma de vida y eso es lo que no quiere lo colectivo lo comunitario es contrapuesto al sistema que nos impone a lo que es el sistema individualista y capitalista hay dos sistemas colectivo y comunitario individualista y capitalista nosotros los indígenas somos practicantes de lo que es lo colectivo y lo comunitario ahora empiezan a hablar mucho de lo colectivo pero hay que practicarla hay que vivirla para poder realmente ser coherentes pero hay que vivirla hay que practicarla bueno ese es un poquito el tema de lo que es el indígena así que muchas gracias por habernos invitado espero que esto le sirva precisamente a los hermanos que nos están viendo y nos están escuchando y te quiero regular una poesía antes de de terminar con esto ¿qué le parece? dice nosotros los indios somos los salvajes del universo porque todavía transitamos por el mundo vestidos de silencio desprovistos de soberbia pero llenos de amor nosotros los indios no medimos la vida en años tampoco valoramos a las personas por sus títulos no reconocemos las fronteras ni creemos en lo que las practican nosotros los indios somos hombres simples por ello nuestros antepasados vienen a visitarnos en los sueños y hablan con nosotros y bailamos juntos nuestros antepasados saben que es tiempo de salir al mundo de llegar a todas partes en forma de música danza o un silencioso conocimiento vivencial gracias gracias